Mi nombre es Ayari Fuentes Hernández y soy de la Ciudad de México. Soy investigadora en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y lo que hago es estudiar la evolución de bacterias y en particular estudio por qué las bacterias evolucionan en resistencia a antibióticos. Pues vengo de una familia de científicos, mi papá estudió física y mi mamá estudió biología, también tengo un hermano mayor, cinco años mayor que estudió física, entonces siempre he estado muy en contacto con la ciencia y en particular mi papá era una apasionada de la ciencia y lo que le gustaba hacer era muchos juguetes físicos y estaban siempre por toda la casa, entonces me la pasaba jugando con ellos. También él trabajó un rato en el Instituto de Física y me acuerdo que me llevaba, o sea, desde muy pequeña me llevaba mucho al instituto, entonces era un ambiente que a mí me gustaba mucho estar ahí, me gustaba mucho ver qué hacían, aunque no entendiera nada. Lo que más disfruta de la ciencia yo creo que es la libertad creativa que tienes, porque bueno, puedes estar investigando algo pero si algo te empieza a aburrir o te empieza a dejar de gustar, puedes decidir empezar a hacer alguna otra cosa. También siempre me ha gustado mucho viajar y la ciencia es algo muy global, entonces desde ir a congresos y conocer mucha gente que trabaja en todo el mundo y que son de otras nacionalidades, entonces eso también me gusta mucho de la ciencia. Yo estudié Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después fui a hacer un doctorado en Biología Matemática y al final del doctorado me invitaron a hacer una estancia para hacer microbiología experimental y entonces en ese momento fue cuando me di cuenta que lo que yo quería hacer era poner un laboratorio experimental. Después de eso hice un postdoctorado y después me contrataron aquí en el Centro de Ciencias Genómicas donde me dieron la oportunidad de poner el laboratorio. Entonces ahora hago cosas mucho más en biología que en física. Mi línea de investigación es Biología de Sistemas Evolutivos Bacterianos y en particular lo que me interesa aprender es cómo las bacterias están evolucionando resistencia a los antibióticos. Bueno, la resistencia a antibióticos ha convertido en un problema de salud muy muy fuerte. Los antibióticos son muy importantes para la salud, para la salud humana y para la salud de los animales, pero los hemos usado mucho. Ahora lo que pasa es que hemos encontrado cepas resistentes a todos los antibióticos que tenemos. Parte del problema es que no entendemos muy bien cómo funcionan los antibióticos. La tradición de antibióticos siempre ha sido muy empírica. Entonces aquí lo que queremos es entender precisamente cómo estas bacterias están evolucionando la resistencia y si podemos hacer algo para contrarrestarla. Si damos antibióticos muy fuertes eso hace que las pocas bacterias que sobrevivan a esa terapia van a ser resistentes y ya no las vamos a poder matar con absolutamente ningún antibiótico. Entonces ahora lo que estamos haciendo es intentar encontrar distintos antibióticos que dados más que juntos, estos dados en combinación, puedan precisamente generar mejores terapias. Mucha gente lo que cree es que nuestra investigación se puede aplicar directamente a la medicina o a las farmacéuticas, cosa que no es cierto, porque lo que hacemos es muy simplificado. Los experimentos que hacemos y los modelos matemáticos que hacemos son terriblemente simplificados y no se pueden escalar muy fácilmente a los cuerpos humanos. Pero lo que sí es que es muy importante entender los mecanismos básicos de cómo las bacterias están evolucionando y entender precisamente qué es lo que está pasando para poder después generar mecanismos de control y mejores fármacos, por ejemplo. Bueno, una herramienta que hemos encontrado muy útil en el laboratorio es la impresora 3D, que imprime esencialmente lo que queremos. Entonces ahora lo que nos está interesando es que nuestras investigaciones de resistencia a antibióticos en general siempre se han basado en ambientes muy simples, muy sencillos. Y lo que queríamos era intentar hacerlos un poquito más realistas, en el sentido que todo tiene estructura espacial. O sea, cuando tomas una pastilla te la tomas y se va deshaciendo poco a poco y va pasando por el cuerpo. Entonces ahora lo que queríamos hacer era algo así como un gradiente y de tal manera que pudiéramos poner las bacterias y pudiéramos poner un gradiente de antibiótico y ver cómo crecen. Entonces con la impresora 3D estamos imprimiendo distintos tipos de ambientes. Estos son distintos pozos que van a generar, inoculamos, bueno ponemos las bacterias en todos los pozos y le ponemos nada más antibiótico al pozo grande y estos pozos están conectados con distintas conexiones. Ahora la impresora también nos está ayudando muchísimo, ya que hay muchas cosas que son muy caras si se quieren comprar como este, bueno de aparatos. Entonces las estamos usando para construir ciertos aparatos. El consejo que le daría a alguien que quiera aproximarse a la ciencia es que aprenda a programar. Programar te da ciertas cosas como, o sea, tienes que pensar en lenguajes lógicos, lo cual es muy útil para cualquier rama de la ciencia. Y la otra es que, bueno, ahora evidentemente todas las ramas de la ciencia tienen que ver con algo cuantitativo. Entonces es muy, muy útil poder saber programar y poder analizar tus propios datos. Me gusta mucho correr. Me gustaría correr un maratón próximamente. Y lo que pasa es que cuando corro es como de los pocos momentos que puedo parar mi mente. Entonces son los pocos momentos que me relajo mucho.